Arriba esa panita que nos escucha Por esa calle abajo va mi comadre Por esa calle abajo va mi comadre Con mi compadre al hombro dale que dale Por esa calle abajo va mi comadre Con mi compadre en sí me dio cura Comiendo sopa y pilla aceite y fiesta Cuando el compadre chupa muestra la hilacha Cuando la Laura chupa muestra la hilacha Se le pone la cara como bizpacha Cuando la Laura chupa muestra la hilacha Se le pone la cara como bizpacha Mi comadre le dice move las tabas Se queda en las posturas y no hace nada Muchísimas gracias